Show Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Dame una esperanza para nuestra raza, bronce y compagina Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi yacta querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi yacta querida ¡Eso! ¡Eso! Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Dame una esperanza para nuestra raza, bronce y compagina Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi yacta querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi yacta querida ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la!